Noticias de Ghost in the Shell, Power Rangers, Iron Man y mucho más aquí en Extraordinius. Las filmaciones de la adaptación cinematográfica de IT o ESO ya han concluido. Esto lo confirmaron los productores Barbara Muschietti y Seth Graham Smith, quienes además compartieron estas imágenes de un muñeco parecido a Pennywise y de la máscara que usaban para pintar las líneas en el rostro y de la nariz de Bill Skarsgård. IT se estrenará el 8 de septiembre de 2017 y no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionada. Hola, ¿quieres un globo? Los globos flotan. Tenemos nuevas noticias sobre la secuela de Pacific Rim. En los últimos días se han confirmado varios actores relativamente desconocidos para aparecer en esta cinta. Por un lado tenemos a la actriz y cantante Kaylee Spaney. También se ha confirmado la aparición de Levi Maiden, actor que apareció en Aftermath además de varias series. Y la actriz Jing Tian, quien es mejor conocida porque aparecerá en las cintas The Great Wall y Kong Skull Island. Estos actores se unen a John Boyega y a Scott Eastwood en esta secuela que es conocida como Pacific Rim Milestrom, la cual se estrenará el 23 de febrero de 2018. Por fin salieron a la luz los primeros vistazos a la adaptación cinematográfica live action de Ghost in the Shell. Paramount Pictures reveló cinco teasers en donde vemos adelantos de Scarlett Johansson interpretando a The Major en extrañas situaciones, como por ejemplo desconectándose, analizando a otro personaje femenino que le pregunta que qué es, y luego inspeccionando un lugar lleno de cables en donde encuentra a muchos individuos. Y por otro lado vemos también una escena de una geisha y del personaje Tamaki con una pistola. Al parecer se están apegando muchísimo al material original y el hype está por las nubes porque se ve impresionante. Hablando de películas de Paramount, se han retrasado las fechas de estreno de dos de sus cintas. Rings, la nueva entrega de Laro o The Ring, así como la próxima entrega de Friday the 13th o Viernes 13. Rings pasó del 28 de octubre al 3 de febrero de 2017. Por otro lado, Friday the 13th pasó del 13 de enero al 13 de octubre de 2017. Esta no es la primera vez que retrasan estas cintas, así que esperemos que todo salga bien con las producciones. Spoilers del cómic International Iron Man número 7 en la próxima nota. Hace poco Marvel reveló que Tony Stark es en realidad adoptado y en los últimos números Tony estuvo tratando de descubrir quiénes son sus padres biológicos. Gracias a International Iron Man número 7 escrito por Brian Michael Bendis, ahora sabemos la respuesta. Los padres de Tony son agentes de S.H.I.E.L.D. Su madre se llama Amanda Armstrong, mientras que su padre se llamaba Jude. Pero ahí no quedó el asunto, sino que es un drama bastante telenovelesco. Resulta que Jude estaba preocupado por la seguridad y bienestar de su familia, así que se volvió un doble agente de Hydra, revelando información de S.H.I.E.L.D. a cambio de protección. Pero Amanda no se tomó bien esta noticia y apuñaló a Jude matándolo. Luego Amanda tuvo una crisis, porque loca, así que renunció a S.H.I.E.L.D. y dio en adopción a su hijo. Si quieres saber más sobre la relación de Amanda con su hijo Tony Stark, lean esta serie International Iron Man. Los Simpsons están por estrenar su temporada número 28. Sí, 28. Para celebrarlo, en Estados Unidos el canal FXX romperá un récord haciendo el maratón televisivo más largo de la historia, transmitiendo todos los episodios que han habido de Los Simpsons en toda la historia de esta serie. Es decir, que se transmitirán las 27 temporadas seguidas, o sea, 600 episodios, o sea, casi 300 horas, lo cual significará que serán 13 días de maratón. Esto iniciará el día 24 de noviembre en el canal FXX. Fans del universo de DC han lanzado una convocatoria en Change.org para que Shia Lebov sea Red Hood en el DC Extended Universe. Sí, Shia Lebov. La petición va dirigida a Warner Bros., a Zack Snyder, Ben Affleck y Geoff Jones, el recientemente nombrado director de DC Films. En ella se dice que el actor es perfecto para el rol, que es uno de los actores más increíbles de Hollywood, y que al igual que Ben Affleck con Batman, él también merece una oportunidad. Para quienes no saben nada sobre Red Hood, alias Jason Todd, se trata del segundo Robin que tuvo Batman después de Dick Grayson, alias Nightwing. En sus primeros años como ayudante de Batman fue odiado por muchos lectores al punto en el que se hizo una votación para decidir el destino del personaje. Al final los fans hablaron y el Joker mató a Jason en los cómics. Con el tiempo este volvería a la vida en la forma de un antihéroe de nombre Red Hood que combatiría de una manera que Batman jamás se le hubiera permitido. En Batman vs. Superman vimos una vitrina con el traje de Robin en la baticueva, por lo que su aparición en futuras películas es muy probable. La pregunta es, ¿les gusta Shia como Jason? ¿Siguen odiándolo después de Transformers? No, la verdadera pregunta es, ¿quién quiere ver a Shia Lebov como Red Hood? ¿Quién quiere ver a Shia Lebov en cualquier cosa? La película de los Power Rangers estrena nuevos pósteres con los protagonistas, esta vez sobre sus swords, los robots enormes en los cuales estos personajes se transportaban y combatían a sus enemigos. El look completo de cada uno de ellos se dará a conocer en la New York Comic Con entre los días 6 y 9 de octubre. Además, el actor Bill Hader se une al elenco como el robot Alpha 5, un ayudante de Zordon en la serie de los 90. Si no se acuerdan de él, es el que decía ¡ayayayayayayayayayayay! cuando tenía alguna situación de pánico. Hader fue consultor para lograr la voz, o bueno, sonidos, del personaje BB-8 en Star Wars The Force Awakens. Por lo tanto, es seguro que su trabajo con este robot también podría ser una de las partes más divertidas de esta nueva cinta. Power Rangers llega el próximo 24 de marzo. La secuela de Jumanji tiene una nueva imagen, ahora con todos los personajes principales de esta. Dwayne Johnson compartirá escena con Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. No se ha revelado absolutamente nada sobre la sinopsis, sin embargo, parece ser que en esta ocasión no veremos a un par de niños que jugarán con un tablero. ¿Lo van a jugar los adultos? La nueva imagen no tardó en ser criticada en redes sociales debido a la forma de vestir de la única mujer del elenco, es decir, Karen Gillan, en comparación con el resto de los actores. Luego la actriz publicó un tuit explicando que hay una razón válida por la cual se ve así. Claro, porque si vas a la selva en donde no hay mosquitos asesinos, lo mejor es que vayas con crop top y shorts. Eso puede ser parte de lo poco que sabemos sobre la trama, ¿no? Jumanji o Jumanji 2 o como sea que le vayan a poner sabiendo que es una secuela, está programada para estrenarse el 28 de julio de 2017. The Walking Dead llega a su fin. Eso es algo que no escucharemos en un buen rato. De acuerdo con la cadena de televisión AMC, Josh Zappan, presidente y CEO del canal, explicó que esta serie todavía le quedan muchos años de vida, y no solo eso, sino que también habló de la franquicia y su potencial para volverse de la talla de Star Trek. Con esto se refiere a que The Walking Dead y su spin-off, Fear The Walking Dead, pueden ser el comienzo de algo más grande que podría durar hasta décadas, del mismo modo que lo ha hecho Star Trek desde hace 50 años. ¿Opinan que la serie da para tanto tiempo de películas y más spin-offs? La séptima temporada de la serie llegará el 23 de octubre. Si son de los que siguen la más reciente serie de cómics de Star Wars publicados por Marvel desde el año pasado, sabrán que la serie de Darth Vader escrita por Karen Gillan está por concluir. Dicho esto, Gillan ahora trabaja en un nuevo proyecto con Marvel llamado de momento Star Wars Classified, un nuevo trabajo que llegará en diciembre y del cual aún no se sabe nada más que su equipo creativo. Gillan trabajará junto a Kev Walker, dibujante de Marvel Zombies 3 y 4. Esta nueva historia coincide con la llegada de Rogue One al cine, y en esta película veremos a Darth Vader, quien sigue vivo, y pues Karen está terminando con su trabajo de Vader, el cual está situado entre el episodio 4 y el 5. ¿No creen que podría ser posible que sea un cómic con relación a Rogue One y Vader al mismo tiempo? Habrá que esperar un poco más para ver cuál es la sorpresa con este título. Hora de saludos, los Extraordinaires de la semana son Recuerda que si tú también quieres ser un Extraordinaires, solamente tienes que meterte a facebook.com diagonal Extraordinaires y dejarme una foto en donde me digas por qué mereces serlo. Las 5 personas con más me gusta serán las elegidas. Para más cosas geeks, recuerden meterse a Extraordinaires.com, seguir Extraordinaires en redes sociales, y a mí me encuentran como Pau de L. Castillo. Suscríbanse a este canal, compártanlo con sus amigos, denle like a este video, y nos vemos en el siguiente. Yo soy Paula del Castillo, adiós.